Para seguir intentando dimensionar el daño que ha dejado el gobierno de Cambiemos sobre vastos sectores de nuestra población, estamos hoy con Omar Giuliani de RUCA UENEY de la Federación Nacional Territorial en la CETA Autónoma. Bienvenido Omar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, estamos poniendo en un diagnóstico posible de qué manera han afectado estos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri en los distintos sectores de nuestra sociedad. En tu caso podemos abordar la cuestión social. ¿Qué es lo que están viendo después de unos meses determinados este gobierno? Bueno, el desastre fue dimensional, fue en todas las áreas, pero básicamente cuando uno habla de lo social y cuando habla de nuestros territorios, y no podemos dejar de hablar de los pibes y las pibas, estamos hablando de más de 6 millones de niños bajo la línea de pobreza, esto hace que escape a una crisis. Esto tiene que ver, podemos decir, casi un genocidio social, en términos sin ser grandilocuentes, pero sí claramente que dejar tantos niños y niños sin la esperanza de vida, sin la esperanza de futuro, también es hipotecar parte de nuestro futuro, destruir nuestro presente hipotecando el futuro, y teniendo en cuenta que esa crisis generada, establecida y pensada, es una herramienta de control social. Un plan, parte de una planificación política. Es parte de un plan, el gobierno de Macri no tiene que ver con los CEOs que no sabían gestionar el Estado, sino que tiene que ver con la implementación básicamente de un modelo de acumulación del capital, de transferencia del capital, tiene que ver con una herramienta de control social, tiene que ver con la dimensión de una nueva estrategia latinoamericana, y obviamente la Argentina cayó en esa determinación política, y en todo caso el macrismo fue una herramienta de implementación de esa política, y realmente lo que han hecho en términos sociales es terrible, es tremendo. Pensar que haya 6 millones, siempre le hago un ejercicio a los funcionarios que intenten dimensionar las caras, ponerlas en una pared de niños y niñas que están bajo la línea de pobreza, es terrible. 6 millones, dijiste. 6 millones de niños y niñas, donde para nosotros tienen nombre y apellido, porque tienen caras, tienen sonrisas, tienen lágrimas. Realmente es un genocidio. Vamos a eso, a lo concreto, a lo que se vive día a día, más allá de este diagnóstico general. Si bien ustedes trabajan con sectores que históricamente tienen muchas dificultades, ¿cuáles son las que se han agravado en estos 4 años? ¿Cuál es el diagnóstico que hacían en 2015 que ha empeorado hacia el 2019, 2020? La cuestión del hambre es algo que, si bien en ciertos sectores ya venía, digo, esto hay que decirlo, no es algo que nace en 2015, es un proceso que se venía dando, que se venía profundizando, y lo que en todo caso hace el maquerismo es tender esa pendiente mucho más, pero sí ha crecido la necesidad en todas las aristas que les busques, han crecido la demanda en los comedores, ha crecido la demanda en los hogares, ha crecido la violencia en el territorio, la violencia estatal, tanto de la represión policial como la falta de insumos en un hospital, es parte de la represión. Es decir, que una mamá embarazada se tenga que levantar a las 3 de la mañana para poder hacerse atender a las 2 del mediodía o a las 2 de la tarde y estar horas y horas esperando, malnutrida, no pudiendo ser acompañada, en ese momento tan preciado que es el embarazo y demás, es parte de la violencia. Eso ha crecido, ha crecido, por eso queremos que todo este proceso de empobrecimiento es parte del proceso violento que se da en nuestro país, una sociedad que no cuida a sus hijos, que no cuida a sus hijas, verdaderamente es una sociedad violenta y por supuesto a eso agregale la violencia policial, agregale la falta de posibilidad de estudiar en una escuela digna, sumarle la imposibilidad de crecer en ambientes dignos, en barrios dignos, con aguas contaminadas, con aguas cloacales, servidas. Y bueno, hay una dimensión muy grande de lo que es la pobreza y como tal violenta. Hay que enfatizar en esto, es un sistema violento que se caracteriza por su violencia hacia los más desprotegidos, que son los niños y las niñas y los adultos, los jubilados, digo no, y que en todo caso eso es una definición política de un sistema que intenta controlarnos socialmente. Este gobierno ha asumido desde lo discursivo primero y después con algunas políticas concretas con la prioridad de atacar la cuestión del hambre principalmente. Hace algunas semanas lanzó la tarjeta alimentaria que... Al menos en lo que es la demanda ha sido de lo más importante. ¿Qué es el análisis que ustedes hacen de qué resultado pueden dar este paquete de medidas que ha lanzado el gobierno? En primer lugar celebramos que se ponga en agenda y que se ponga en cabeza de política pública a resolver el problema del hambre. Esto es como lo celebramos, lo aplaudimos y participamos, somos parte del Consejo Federal contra el Hambre. Entonces, digo, eso como primer lugar, aplaudir, celebrar, festejar y participar de esta construcción de política pública que tiene que ver con la disminución. Y digo la disminución porque, bueno, no podemos pensar que el hambre se puede acabar en dos, tres días. Sí, ahí tiene que haber políticas tendientes a ir resolviendo. La tarjeta alimentaria nos parece que es interesante. Obviamente que es muy nuevo para poder ver cuál es el impacto que va a generar esto. Creemos que, por otro lado, se va anunciando que los servicios alimentarios escolares se va a reforzar. Estamos esperando el inicio de clases para ver eso, cómo se implementa. Me parece que hay algo muy simbólico que fue, que es cuando el nuevo presidente en la Casa Rosada está este chico que había sido discriminado por la gorrita de Moreno. Veníamos de la experiencia que el presidente anterior, Macri, se juntaba con Chocobar y la ministra Patricia Bullrich, esta cuestión simbólica del nuevo presidente de colocarse la gorra e intentar, digo, es un mensaje muy importante. Ahora, bueno, también entendemos que atacar el hambre también tiene que ver con atacar intereses. Digo, es posible atacar y resolver la cuestión del hambre si se atacan intereses que en la Argentina. Bueno, tenemos el caso de Vicentín, que ha tenido un crédito por parte del Banco Nación millonario y que es parte de la lógica que ha tenido el gobierno anterior. Por lo tanto, entendemos que no va a haber posibilidad de atacar el hambre en toda su dimensión si no se empiezan a atacar intereses que tienen que ver con la construcción. Y, en todo caso, el hambre es la resultante de un formato de pensar el país. Y ese formato tiene que ver con las regalías de la mega minería, tiene que ver con el impuesto a las grandes especulaciones financieras, entonces, digo, las devoluciones de los aportes patronales. Digo, bueno, hay que entender, atacar el hambre en una cuestión mucho más grande que la sola resolución del alimento. La sola resolución del alimento es un muy buen primer paso, es necesario, es lo que había que hacer. Ahora entendemos que también hay que avanzar en nuestra política que esperamos que siga en esa propuesta del gobierno. Mencionabas el caso de Chocobar y de Brian, la diferencia que hay en lo gestual en estos dos casos. Y te quiero preguntar en lo concreto, porque más allá de lo televisivo casi se puede decir de estas dos imágenes, esto se traduce, este tipo de gestos, este tipo de actitudes se traducen en acciones directas en los barrios, en los territorios. Entonces, te quiero preguntar concretamente cuál es la diferencia que ustedes esperan que resulte de este cambio desde lo discursivo, desde lo visual, que se traduzca en cuestiones concretas. Mirá, en la reunión que tuvimos con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, él decía que él entendía que el hambre es un crimen, que ningún pibe nace chorro, lo veo como recuperando viejas consignas de la CTA, y en un momento le digo, bueno, por suerte no tendremos que marchar contra este gobierno porque van a intentar bajar la imputabilidad porque entienden que no es la política pública. Desde ese lugar creemos que es un mensaje muy fuerte el tema de la gorrita, aunque me parece que no es solamente ese, pero que el entender que la política pública hacia nuestros jóvenes en el territorio no tiene que ver con el encarcelamiento ni con la represión policial, sino que tiene que ver con la construcción de oportunidades y de políticas públicas que acerquen a la vida digna a estos pibes y a estas pibas, me parece que es un primer avance y me parece que es importante. Ahora, esto obviamente, insisto en esto, se debe traducir en políticas públicas, que tiene que ver con repensar la escuela secund media, que tiene que ver con repensar nuestros territorios, que tiene que ver con el déficit habitacional que hay en nuestro país, con la incertidumbre que viven nuestros jóvenes sin futuro, y esto tiene que estar en la agenda de la misma manera que está el hambre en nuestro país. E insisto que atacar el hambre y construir políticas públicas que incluyan a nuestros jóvenes en el ámbito de la vida digna tiene que ver con también atacar intereses, y eso es lo que esperamos de este gobierno. Mencionabas la reunión con el Ministro, el Consejo Federal contra el Hambre, hay dirigentes sociales ya ocupando lugares dentro de distintos sectores, ministerios y organismos del gobierno, al parecer es un gobierno de puertas abiertas, hay puentes extendidos, ¿qué esperás de esto? Sí, la verdad que es cierto, hoy encontrarse con muchos compañeros y compañeras de los movimientos sociales ocupando espacios y cargos de funcionarios y funcionarias, nos parece que es muy importante, y es llevar a la práctica algo que venían diciendo que decían que los movimientos sociales son parte de la solución. Y la verdad que esto, venir de cuatro años de macrismo, donde estigmatizaba a los compañeros y compañeras de los barrios y demás, tenerlos dentro del espacio estatal, la verdad que es todo un símbolo y es toda una definición política. Y eso obviamente nos parece que es muy importante, y es muy importante además que se los dote de las capacidades para poder generar la política pública que seguramente estos compañeros y compañeras están dispuestos a desarrollar. Contanos de RUCA Buenay, sabemos y hemos estado presentes en alguna de las actividades, pero bueno, para quienes no conozcan, es una organización, tiene un hogar, unas escuelas, contanos bien. Bueno, RUCA es una de las tantas organizaciones de nuestro territorio donde, como decimos nosotros, somos constructores de política pública, donde el Estado se corrió o no se corrió para los sectores populares y avanzó en otros sectores, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas de niñez, hemos construido esa política pública y que tiene que ver con el cuidado de nuestras niñas, nuestros niños, el abrazo, la ternura, puesta en lo más preciado que tenemos, que son nuestros pibes y pibas. RUCA es la expresión de eso, es la expresión de militantes territoriales que consideramos que nuestras niñas y niñas no pueden atravesar la vida que atraviesan y por lo tanto hemos decidido organizarnos en función de resolver esos problemas. Pero entendemos también que en todo caso esos son las resultantes, que también hay que atacar las consecuencias y por eso entendemos que, y entendimos en su momento, que para poder pensar de manera integral la vida de nuestros pibes y nuestros pibes había que estar en la casa de los trabajadores y por eso somos parte de la sete autónoma. Digo esto porque me parece que es importante rescatar y entender que aquellos que sufren, aquellos que son maltratados, aquellos que son marginados y abandonados al desamparo del abrazo y de la comida y de la falta de alimentos y de la falta de oportunidades, son los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, son parte de esa clase que ha sido golpeada y por lo tanto la resolución a ese conflicto requiere de la unidad de la clase trabajadora, requiere de ser una estrategia por parte de la clase. Por eso RUCA es eso, es un espacio comunitario, convivencial, donde además entendimos que la educación era una herramienta principal para la transformación de nuestros pibes y que en el territorio no nos alcanzaba con compartir la vida con aquellos pibes con los cuales vivíamos, sino que además teníamos que salir a disputar, y digo esto, disputar la vida de nuestras pibas y nuestras pibas, y entendimos que la educación era una herramienta importante. Por eso está la escuela primaria, está la escuela secundaria, que es una escuela agrotécnica que tiene una visión productiva, agroecológica, porque además queremos discutir la educación de nuestros pibes, pero además queremos discutir el modelo productivo en la Argentina. Y para poder discutirlo también tenemos que profundizar los procesos educativos y ir construyendo hombres y mujeres que sean capaces de discutir y de profundizar eso en la vida cotidiana. Desde ahí es que entendimos que debíamos construir espacios dignos para ser vividos, dignos para poder trabajar y esplayarse, dignos para educarse. Bueno, Rucas es eso, es lo que nosotros pensamos en grande lo que desea la sociedad en nuestro espacio comunitario pequeño. En General Rodríguez. En General Rodríguez y en Luján. Allí estamos, hemos cumplido 20 años en 2019. Y hace poco inauguraron un espacio nuevo. Inaugurando, cumplimos 20 años inaugurando nuevas aulas, entendiendo que no queremos ser administradores de la pobreza, queremos ser, en todo caso, queremos administrar la alegría y la ternura de poder convivir con nuestros pibes y nuestras pibas. ¿Cuál es la agenda o las ideas que tiene la Federación Nacional Territorial para los próximos meses, para la primera mitad de este año? Bueno, estamos a la expectativa de una convocatoria por parte del Estado, también para ser parte de este debate de la política pública, esperando que se profundicen esas políticas públicas que creemos que son muy importantes para pasar de lo simbólico a lo concreto. Y obviamente, viendo con mucha expectativa que sucede en el inicio de clases, que va a suceder con el tema de la deuda. Para nosotros, por eso decía, hay que atacar las causas que generan la pobreza en nuestro país. Nos parece que transitar un camino de pago de deuda sin ni siquiera entrar a discutir y a revisarla. Nos parece que eso va a hacer muy dificultoso el avance de políticas públicas que estén destinadas a resolver el problema del hambre en nuestro país. Creemos que no pueden ser políticas que solamente estén pensadas en el marco de lo coyuntural, sino que hay que atacar, una vez que transita lo coyuntural, hay que empezar a atacar las causas que generan la pobreza en nuestro país. Y creemos que la deuda es una de ellas. Por lo tanto, estamos viendo y esperando que sucede con eso. Omar, muchas gracias por estos minutos y nos seguimos encontrando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.